Nuestro nuevo juego, el Match Point Tennis Championships, está anunciado Y he tenido la oportunidad de preguntar a uno de los grandes jugadores que está en el juego Taylor Fritz, un par de preguntas ¿Cómo fue para ti estar la primera vez en un videojuego? A mí me encantan los videojuegos, llevo toda la vida jugando videojuegos Así que tener mi propio avatar en un videojuego es realmente genial Estoy muy emocionado de entrar en el juego, jugar y verme a mí mismo ¿Y Taylor, qué piensas? ¿Podría Match Point animar a una nueva base de fans más jóvenes al tenis? Por supuesto, Match Point podría ser enorme para conseguir a una nueva audiencia en el tenis Me he convertido en un fan de diferentes deportes jugando a esos juegos deportivos Así que Match Point va a ser un juego increíble y espero que consiga a mucha gente que se aficione al tenis solo por disfrutar del videojuego ¿Qué es lo que más te entusiasma de un videojuego de tenis? A mí, como tenista profesional, me entusiasma ver todos los movimientos, los golpes Hacer un juego de tenis que sea muy auténtico y divertido y que tenga todas las mecánicas de los jugadores Así que estoy muy emocionado por ver lo que hace Match Point ¿Cómo ha sido la respuesta de tus amigos y familiares? Creo que todos están realmente emocionados de verme en un videojuego y jugarlo Tengo un montón de amigos jugones y todos están emocionados de tener un nuevo juego deportivo Y tal vez puedan jugar como yo si mi personaje es bueno Me gustaría saber bastante si eres un jugón en realidad Pues sí, soy un gran jugón, de los más grandes de la gira, muchísima gente lo sabe Me encanta jugar a los videojuegos y me ocupa mucho de mi tiempo libre Hay un par de jugadores también en la gira, pero sí, realmente me gusta mucho Así que este proyecto es definitivamente especial para mí Y la última pregunta, ¿Qué es lo que buscas más en Match Point? Creo que lo que más me entusiasma es simplemente que el Match Point va a ser el primer juego de tenis que realmente me guste Creo que realmente lo clava con la autenticidad, los tiros y por supuesto estoy emocionado de verme en el juego y conseguir algunos partidos Muchas gracias Taylor Fritz y vosotros permanecer atentos al lanzamiento Pero aún más en mi canal donde os traigo muchísimo contenido y variado de tenis Un saludo y hasta más ver Adiós